Los presos no tienen teléfono. Bueno, Mariel, o sea, claro, digo, no, no, por eso digo, sacar los teléfonos, no, digo, los presos no tienen teléfono. Los presos tienen acceso a poder hablar por teléfono, digamos, obviamente, porque es parte de los derechos humanos que tienen los presos cuando están presos. Lo que, digo, si hay alguna causa en particular en la cual se supone que alguien que está dentro de la cárcel está haciendo algún tipo de delito, también hay causas judiciales en las cuales se pueden intervenir esas conversaciones telefónicas. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y que se llevan adelante. Bueno. ¿Por dónde empezar? Primero, no hay inteligencia criminal en el servicio penitenciario y eso, de hecho, fue uno de los reclamos de la Procunar en el informe ampliado. Por otro lado, en ese mismo informe... Que Aníbal reconoció. Claro. Aníbal reconoció que fue un error desmantelar la inteligencia. Claro. Pero de verdad, mi última conversación con Gabriela Cerruti fue anteayer, por chat, quiero decir, y me acusó de que mi nueva tónica es maltratarla a la función. Yo quiero decir, como me lo mandó a mi chat, que es público, no hay un off de ninguna manera, que dice que no es maltrato opinar que es un espanto lo que está diciendo. Maltrato es camine pera alta, Cecilia Devana se pregunta de esta manera, etc. Pero en serio, la vocera del presidente dice que no hay... ¿Lo podemos sumar a Gustavo? Sí, claro. Gustavo, buen día, Carabajal, ¿cómo estás? Buen día, Luis Marina Débora. Vos sabés que el gobierno fue alertado hace un año y medio que desde las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y las cárceles de Santa Fe se ordenaban homicidios, se ordenaban balaceras. Ella dice, decía la vocera, que ahora por la voz, que los presos no tienen celulares. Hay 19 casos presentados en un informe de la Procunar alertando. Y se lo entregaron a María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, en septiembre de 2021. Ese mismo informe se lo entregaron a Martín Soria, Ministro de Justicia de la Nación, del que dependen las cárceles federales, en octubre de 2021, contando 19 casos tomados como los más importantes, y para no poner todos, porque no entraban en el uniforme de 22 páginas, donde hay presos, jefes narco, algunos muy importantes de Rosario, Cantero. Cantero le sigue en una escucha, tiene una escucha telefónica, donde le alertan que van a hacer un procedimiento, un allanamiento en su carabozo para sacar el teléfono fijo, y la persona que lo alerta aparece después asesinado de 20 balazos. Pero Gustavo, Débora, Marina, viste que yo tengo una pregunta recurrente con Serruti. ¿Qué le pasa? Bueno, recién ella habla de algo, de los derechos humanos de los presos, ¿no? En este contexto. Además, yo el otro día le preguntaba a uno de nuestros entrevistados que conoce de este tema, el doctor Soto, decía, ¿cómo, si no hay miedo también, y esto también lo involucro a Gustavo, de quitar los teléfonos, por miedo a cualquier revuelta carcelaria? ¿Por qué esto para ellos es un derecho adquirido? Sí, sí, es un derecho adquirido. Es la autogestión de las cárceles. ¿Eh? ¿Cómo vos? Es la autogestión de las cárceles. Las cárceles las manejan los presos hoy. Pero claro, y el servicio penitenciario que cobra para que esto sea... Sí. Pero en serio, a mí me preocupa seriamente... Hicieron tres anuncios, los tres son zaraza, no llegan 1400, no llega el ejército, y la inteligencia es una declamación. Y la jefa de expresión, mi título que le doy. La voz del presidente. Dice que no hay teléfono. Es la portavoz, es quien lleva la voz del presidente de la Nación. Y dos datos, citando el mismo informe que citaba Gustavo de la Procunar, bueno, de lo que habla es de connivencia con el personal del servicio penitenciario. Usa la palabra connivencia. Y por otro lado, corregime Gustavo, pero está probado que casi el 80% de los crímenes del sicariato fueron ordenados desde las cárceles. 80% de las 1.691 balaceras que hubo en un año en Rosario, fueron ordenadas desde las cárceles. El 70% de los homicidios se ordenaron desde las cárceles. Directamente. Ahora, ¿a vos te parece pertinente en este contexto hoy hablar, como hizo Cerruti, de los derechos humanos de los delincuentes? No, claro que no. La verdad. Porque, digamos, la verdad que la zaraza, de vuelta, la zaraza ideológica que ponen allí, no es solo declamativa, paraliza cualquier cuestión. De verdad, ¿cuánto dura en este canal si Marina Calabró dice, Débora Plájer no trabaja en el canal? Tres segundos. Llámales, Marina, te sentís bien. Bueno, yo digo que ese informe... Te echan. El otro día Marina hacía un informe de la portavoz tiktokera, que le encanta hacer este. Bueno, que mire tiktok, a la noche, y va a ver cómo hay una enorme cantidad de vivos, por un lado, videos, por otro, de presos y presas, que hacen videos de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, en las redes, y en tiktok particularmente. A ver si no usan el celular. Porque ella dice, incluso una frase que no sé, si cuando era periodista, supongo que tenía que escribir, y tendría que corregir los textos, dice, los presos no tienen teléfono, hablan por teléfono. Creo que el textual era así. Sí, claro. Pero yo digo, acá hay dos opciones. Porque yo, digamos, de verdad no tengo nada personal, es más, hasta tengo una admiración retroactiva, por su trabajo viejo, cuando ella escribió... escribió el jefe, el jefe, o cuando le hizo la nota a Stis, o cuando escribía en tres puntos, o en página, etcétera, etcétera. La verdad que era súper interesante. Pero digo, acá le está pasando dos posibles cosas que yo veo. O no puede ver la realidad, y no puede ser funcionario, alguien que no ve la realidad, o nos está tomando el pelo. Y si nos está tomando el pelo, tampoco puede ser funcionario, porque es una provocadora. Porque hay un muerto por día en la ciudad de Rosario, Gaviria Cerruti, de los cuales, el 80% son ordenados por teléfonos celulares que vos negás. Si nos estás tomando el pelo, está siendo, que nos está tomando el pelo con la tragedia de Rosarinos. Yo digo, y es... Pues sí, Cerruti es la responsable de todo, no, pero es la que expresa... Ella se dijo, yo voy a expresar lo que piensa el gobierno. Si el gobierno piensa esto, están perdidos. Sí, sí. Y bueno, no sé qué opinás, qué conclusión sacás de lo que fue la exposición de Aníbal Fernández ayer. Yo me acordé mucho de vos, porque cuando quiso explicar el plan Rosario, se empezó a enmarañar, era... Nada. Frataslafra II. Sí. Nada, de vuelta a humo. Sí, y bueno, además se despegó de la decisión del presidente de enviar personal del ejército. ¿Vos sabés que ahora lo rectificó? Ah. Como Estela, ¿no? Sí. Como Estela de Carlotto, recién habló en Radio 10. ¿Y qué dijo? Estela Carlotto, viste que primero dijo, bueno, está bien que el ejército, y después ahí ve que alguien le dijo, mirá, Estela, vos no podés, y dijo, ah, no, no, los militares en los cuarteles. Ahora dijo que él, este, no, que acompañaba la idea de que el ejército estuviera allí. Pero si ayer le dijo a López Murphy, yo tiendo a coincidir con vos en que para mandar el ejército desarmado, al muere, era mejor no mandarlo. Pero este, esto es metáfora siempre, Francisco Oliveira, ¿no? ¿Cuánto dura en la actividad privada? Acá dice, no soy un anti, lo leo textual, no soy un antimilitar, acompaño la decisión del presidente en el envío del ejército a Rosario. Bueno, se ve que ahí también le dijo, che, le dijo Alberto, no me desautorice. Pero quiero decir esto, es de Pancho esta expresión siempre, ¿no? ¿Cuánto dura en la actividad privada un gerente que dice lo que dice hoy la vocera? ¿Cuánto dura? Nada. Cinco minutos. Yo no estoy pidiendo que la echen, no me importa nada. Quiero decir, ¿qué haríamos sin ella? Es tan divertido. Si está diciendo, si lo está pensando, ubíquenla en tiempo y espacio. Y si nos está tomando el pelo, está usando una condición miserable, porque hay 66 muertos en 65 días. Totalmente, totalmente. Bueno, UCF también, Gracias.